A todos los actores y actoras también sociales del movimiento social y ciudadano en defensa del medio ambiente, en defensa del agua, en rechazo a la construcción de la termoeléctrica de Castilla, de aquí de la región de Atacama. Decir que es posible seguir construyendo un movimiento social, político, cultural, identitario que permita que la mayoría de los ciudadanos nos podamos expresar para poder lograr un Chile mejor, una región de Atacama mejor, que recuperar la soberanía de nuestros recursos naturales, recuperar la dignidad como pueblo. Y sin duda ustedes han sido una parte contribuyente a una disposición distinta del pueblo de Chile. Son parte de la experiencia de la lucha de Magallanes, de Aysén, de Petorca, de Calama y de tantos lugares que hemos estado tratando de construir más allá de nuestras fronteras. La frontera de los pueblos no tiene límite y la invitación que yo hago al movimiento social de Atacama a caminar con paso firme, que es posible transformar y cambiar lo que a veces es adverso, pero sobre todo tener la convicción que otro Chile es posible. No a la construcción de la termoeléctrica de Castilla, que vivan y arriba los que luchan.